Entonces, ustedes saben que si a usted no le gusta ver los live por YouTube, usted lo puede ver por, lo puede escuchar en el podcast, cuando usted va para el gimnasio, cuando usted está manejando, cuando usted quiera. Lo importante es que lo escuchen, ¿verdad? Y que puedan educarse. Bienvenidos a My Hair Story Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema es basado en las etiquetas de los productos que consumimos, ¿verdad? Entonces, le estaba comentando a las chicas por aquí por Instagram de que muchas personas subestiman el poder que tiene una etiqueta en un producto. ¿Y por qué digo subestiman? Porque las etiquetas las han englobado en que, ah, mira, una etiqueta súper chulita, muy bonita, que tenga rosita, me gusta, entonces la compro. Siempre les digo, compren fórmulas no marcas y compren fórmulas no etiquetas lindas porque es incluso hasta una forma de marketing engañoso si se ponen a ver. Yo he visto muchísimas compañías que tienen fórmulas que no son de calidad y utilizan el factor, una etiqueta chula para que tú la compres y digan, ¡cónchale! ¡Qué cosa animalita! ¡Me encanta! ¡Tiene que ser bueno! O sea, una etiqueta bonita no es sinónimo para nada de calidad. Entonces, en esta semana hablamos de algunas compañías, no voy a mencionar el nombre, ustedes saben. Entonces, hablamos de algunas compañías y comenzamos a ver algunas cositas desbalanceadas en las etiquetas. Y muchos de los productos en Latinoamérica tienen problemas con las etiquetas y es algo que yo, cuando hago asesoría a alguna compañía, se lo recalco mucho. Es una manera de comunicación entre el distribuidor, la compañía y el cliente, pero muchas personas no lo utilizan de una manera correcta. Bueno, saludos a todas las chicas que están entrando ahí. Hola mi pati, Cindy, Eli, Tati, ¡mua! ¡Un besote! Entonces, voy a comenzar, por ejemplo, con el etiquetado orientado a la acción del producto. Cuando digo un etiquetado orientado a la acción del producto, significa que el etiquetado frontal te dice, este producto es hidratante o este producto es reestructurante o para cabello, lacio, rizado. Cuando vemos una etiqueta de esta manera, inmediatamente lo que el cliente piensa es, oh mira esto, yo voy a comprar esto porque es hidratante o voy a comprar esto porque eres reestructurante. Pero muchas compañías, como no tienen la capacidad de saber cuál es la fórmula que tiene, simplemente ponen en su etiquetado fórmula hidratante. ¿Por qué? Porque las fórmulas hidratantes son las que más se venden. Porque uno de los problemas más comunes que hay en el mundo es una chica con pelo reseco. De 40 chicas que a mí me escriben diario, 35 me dicen mi pelota reseco. Porque es una problemática de todos los ingredientes que utilizamos día a día. Los tintes, los procesos, el calor, las chicas rizadas por cuestión de cómo la estructura de su griso está naturalmente hecha. Se les reseca más el cabello. O sea que todo el mundo necesita hidratación. ¿Y qué hace una compañía? Te pone la etiqueta hidratante. Pero cuando tú le das vuelta a la lista de ingredientes, ahí hay una mantequilla, ahí hay un aceite de argan. O sea, la fórmula es totalmente reestructurante. Y tú dices, ven acá, pero este producto a mí no me prueba. Este producto a mí no me está hidratando. Este producto como que no me está hidratando mucho. Como que a mí no me prueba. Como que no son buenos. No es que el producto no es bueno. Lo que significa es que la persona que está vendiendo ese producto y decidió hacer una etiqueta no la hizo de una manera correcta. Porque te está vendiendo una fórmula que hace un resolución a un problema, pero la etiqueta frontal dice otra cosa. Y de ahí viene mucho el que el producto no me prueba. No voy a decir que siempre, pero por ahí también viene el problema. También es marketing engañoso porque me estás diciendo una cosa que no es y me estás vendiendo otra porque quieres vender tu producto. Gracias por lo corazoncito. Miren, aquí hay una cajita aquí abajo que tiene como un cochetico. Ahí póngame las preguntas, please. Mientras vamos hablando y chelchando y vaina. Y no tiene que ser el tema, me pueden preguntar cualquier pregunta. Entonces, esa es una problemática que afecta al consumidor. Bastante. Yo sé que ustedes muchos no saben, pero por experiencia de que tengo mi marca y de experiencia de que sé cómo se funciona eso a nivel administrativo. Cuando tú haces un producto, hay compañías que sí tienen un estándar de etiquetado, fábricas. Te dicen, mira, tú no puedes poner eso en la etiqueta. Por ejemplo, la mía me dice, mira, tú no puedes poner eso porque nosotros no ofrecemos eso. Tú no puedes poner lo otro porque eso no es lo otro. Me manejan mucho. Pero en Santo Domingo, o en Colombia, o en otro país, o sea, a ti te hacen un producto y tú puedes poner ahí que eso sana hasta el COVID. Y nadie te controla. Le estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay un control de calidad, no hay un control a nivel sanitario de esto. Para eso están esas instituciones, como por ejemplo ProConsumidor, la FDA, que hacen un control general de eso. Pero en muchos de los países latinoamericanos no se utilizan. Entonces, la fábrica te dice, mira, aquí está el producto terminado, haz tú las etiquetas. Entonces, esa persona hace las etiquetas. Y muchos de ustedes o muchos de ustedes piensan de que eso viene muy controlado. Señores, no. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se controla un poco, pero en los países latinoamericanos, la gente hace lo que le da la gana con las etiquetas. No confíen en etiquetas. Siempre tenga pendiente de usted confirmar fórmulas, lo que dice la etiqueta, a qué está orientado ese producto. Porque muchas compañías y distribuidores no lo hacen. Yo se lo digo por experiencia. Y es algo que va a impactar mucho tu bolsillo. Porque tú estás invirtiendo en un producto que tú quieres una solución. Y aparte de eso también va a impactar tu journey, va a impactar tu experiencia con ese producto. Entonces, ¿cuál es el segundo punto de las etiquetas? El etiquetado utilizando, este es muy importante, símbolos o recursos que llaman la atención del cliente. Por ejemplo, cuando hice el review, el último review que hicimos, había algo en la etiqueta frontal que era una aceituna. Las personas buscan mucho, miren, la sábila, el aceite de oliva. Ahora, ¿qué más? Pónganme en los comentarios otros ingredientes que la gente le gusta mucho. Ah, el romero. La gente le encanta el romero. Yo no sé por qué, pero sí. En Latinoamérica. La sábila. El romero. El aceite de oliva. ¿Qué otro? El aceite de coco. Ay, de que la gente ve un coco enfrente de este producto. La gente, ¡ay, coco! ¡Corran! Entonces, ¿qué hacen muchos distribuidores y compañías que saben que van a llamar la atención? El jengibre. El jengibre. Dicen, no, mi amor, a ese producto hay que ponerle un coco en el frente porque si no nadie lo va a comprar. Si tú vienes y pones ahí de que un pedacito de extracto de otra cosa. La gente, ¿qué sabe la gente qué es eso? Pon el coco, pon la oliva, pon esto. Entonces, desde que un cliente ve eso, dice, este es mi producto. Pero, si tú pones un coco enfrente de tu etiqueta frontal, tú tienes que poner un... Tu producto debe de tener coco en los ingredientes. Porque si tu producto, ¡ay, el aguacate! Ay, la gente ama el aguacate en todos los sentidos, para el cabello, para comérselo, para todo, mi amor. La canela no tanto. Yo no me encuentro que la canela llama tanto la atención, mi tati. Pero el aguacate, el aceite de oliva. Entonces, si tú pones un aguacate enfrente de una etiqueta frontal, la FDA aquí en los Estados Unidos te dice, tú tienes que tener aguacate en esa lista de ingredientes químicamente. ¿Por qué digo químicamente? O sea, a nivel químico. Ah, pero ese es el punto que viene ahora. Eso no lo voy a decir. Tu lista de ingredientes debe de decir aguacate. Si tú pones una etiqueta frontal que tú... Que un arroz blanco... Tú tienes que tener arroz blanco en esa lista de ingredientes, porque entonces estás engañando al cliente. Estás llamando la atención del cliente a nivel visual, pero lo estás engañando porque tu producto no ofrece esa propiedad. Es cierto que las mascarillas caseras no penetran en el cabello. Este es un tema que yo voy a tener que hacer solo. Voy a tener que hacer ese tema solo, mi Cristina hermosa, porque hay muchos jaladeras de moño con los aceites, los productos caseros. Yo he dado mi opinión en relación con eso. Y mi opinión difiere de muchas profesionales. Pero vamos a hacer un live nada más hablando de eso, porque ese tema es muy profundo. Pero gracias por recordarlo. Dice mi chichi, aguacate, coco, manzana, durazno. Ay, fíjate que la manzana y el durazno no siento que tanto, pero el coco y el aguacate, eso está en todos los productos de belleza. El coco, aguacate, los aceites, todo eso. Tú sabes. Ah, sí, la manzana por lo detox. Utilizan vinagre de manzana, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, esa es una de las razones por la cual las empresas te ponen esos ingredientes enfrente. Pero si hubiera una manera de control de calidad más efectiva en los países latinoamericanos, incluso aquí en los Estados Unidos, la FDA, la gente sí le tiene miedo de boca, pero hay muchas incongruencias con la FDA, señores. Y es algo que yo voy a comenzar a compartir mucho en mi perfil, porque la gente tiene una percepción de algo y es otra cosa. La FDA controla muchísimas cosas aquí, pero hay cosas también que no son lo que parece. Pero, de por ley, debe de tener una etiqueta frontal, si lo pones ahí, y esto va para las empresas, si hay alguien aquí que hace producto, lo que sea. Si pones un durazno, un coco, en el frente de tu etiqueta frontal, tiene que tenerlo en la lista de ingredientes. Eso es must. Vamos al etiquetado trasero. ¿Por qué es importante el etiquetado trasero? Primero, por lo que ya habíamos hablado. Lo de atrás tiene que tener concretización de lo que pones en el frente. Pero, ¿qué me pasa a mí con muchas empresas cuando veo los productos que ustedes compran? Lo primero es que la etiqueta de atrás, o comienzan en la de adelante y terminan en la de atrás, describiéndole a ustedes, se toman su tiempo de describirles a ustedes el producto. Este producto está diseñado para esto, tiene que no sé qué, aguacate para que no sé cuánto, la pulsimos canela para que eso penetre tu hebra y que eso te dé un brillo del diache, bla, bla, bla. O sea, cogieron tiempo para eso. Pero entonces, tú coges la etiqueta completa de atrás para hacer tu descripción y hasta la misión de la empresa. Porque ahí siempre va la misión de la empresa, descripción y la fórmula de tu producto. Pero, ¿qué hacen muchas empresas? Que cogen la etiqueta completa, misión y descripción del producto. Manín, usted no es Leonel Fernández, para usted ponerme un discurso ahí atrás, en esa etiqueta de atrás. Si usted, hábleme menos de descripción y ponme la lista de ingredientes. Ponme la lista de ingredientes porque esa es la base de lo que va a tener sentido, de lo que me vende desde adelante, lo que tiene el producto y pues sí, resuelve mi problema. Entonces, mi problema con eso es que no solamente es una lista de ingredientes que te la pongan y que te digan, ah, mira, esto tiene cococón ligado con nela y algunos fraganes, almas, coles. La etiqueta debe tener una lista de ingredientes con nombres químicos. Con nombres químicos son nombrados por lentas que he tomado el tiempo darle un ese ingrediente. Hay ejemplo la IUC que mencionaron, muchas chicas mencionaron en mural. La IUC es la que los nombra a la periódica, es la que carga de control de todo lo que tiene que ver con química. Es de que usted, porque tenga un producto y usted quiera decir, es el conservante que utiliza, te ponga. Yo le voy a poner un nombre de conservante para que la gente no sepa. Este conservante se va, espérate. Se está cortando. Dígame si se oye ahora. Ay, que se oiga, porque me va a dar una cosa. Escríbame si se oye bien ahora. Si no, salgo y entro. Dice mi Doris que sí, ya se arregló. Ay, es que yo hago mucho ademán, entonces Instagram se paniquea. Ok, les decía, he visto ejemplos de compañías que ponen en sus ingredientes. Ah, perece, que eso es lo que le decía, que hay entidades que se encargan de darle nombres químicos a los ingredientes. ¿Por qué? Porque la lista de ingredientes es un idioma para universal. Yo hago mis asesorías, señores. Y de la única manera que yo puedo ayudar chicas en Dubái, en España, en Santo Domingo, aquí en los Estados Unidos, en otros estados, en Venezuela, en Puerto Rico, es porque la lista de ingredientes son basadas en la U-PAC, son basadas en una institución que es la que se encarga de darle nombres a los ingredientes químicos, que se encarga de darle los símbolos a la tabla periódica. Porque usted quiera esconder un ingrediente que no le conviene vender y usted diga, ay, déjame yo ponerle ese conservante, conservante a Nabel, para que la gente no sepa que eso no va. Tú sabes que eso es penado por instituciones que se encargan de controlar eso. Y es penado también porque si yo, como química, estoy haciendo una asesoría y veo que ese conservante se llama conservante a Nabel, en mi vida yo voy a saber cuál es el conservante a Nabel. Eso no existe. Usted como distribuidor, usted como compañía, no puede inventarse ingredientes químicos. Eso ya está pautado por una institución. Y yo quisiera que todas las personas que venden productos lo entiendan. Es penado que usted no ponga los ingredientes que usted utiliza para hacer un producto. ¿Por qué me está mintiendo? Ya desde que yo veo que usted no me pone los ingredientes completos, me estás diciendo de que me estás ocultando algo. No tienes ética como compañía. Cuando yo veo una compañía que pone en una lista de ingredientes romero y miel, me estás diciendo que me estás mintiendo. Y muchas chicas me dicen, Nabel, pero ese producto me prueba porque tú dices que no está bien la fórmula. Yo le digo, esa no es la idea. La idea es que te están mintiendo. Aunque te pruebe el producto, manín. La ciencia te está hablando. Están entendiendo el punto. Yo no sé si ustedes entienden ese dolor que yo siento. Mi corazón. No puedes inventarte los nombres químicos. Y he visto, lo he visto, señores. Fragancia, Josefa. Las fragancias deben tener nombres de donde vienen los colores. Todos los colores no son iguales. Hay colores más abrasivos que otros. Y nos hemos normalizado de las empresas a ver color. Y ya. Nosotros somos los que tenemos que exigir que eso no sea así. Que me digan color N93 o color 045, color amarillo 47. ¿Entendieron? Entonces, la lista de ingredientes debe ser algo primordial en tu vida. Ya sea que tú quieras, que a ti no te interese en lo absoluto. Pero hasta para ver qué hace el producto. Es importante. No es que te vas a volver loco. Pero es algo importante. Como consumidor. Tengo una pregunta aquí. Oye, Roberto. Creo que pondré un producto fragancia o nylon. Ustedes no son fácil. Y mira, y tú lo haces. Y nadie, nadie, todo el mundo se va a reír de ti. Y nadie te va a controlar en Santo Domingo. Porque nadie controla nada. Espérate. Dice mi tati. Pueden colocarlo enfrente y detrás y no tenerlo. Yo di un ejemplo de eso ayer. En un review que hicimos. La etiqueta decía. Mascarilla capilar. Ácido y alurónico. Y cuando volteamos la etiqueta de ingredientes. No tenía ácido y alurónico del producto. ¿Entienden? Entonces, sí, es una realidad, señores. Ay, sí, sí, eso se hace. Hay empresas que lo están haciendo y no se lo controla. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que controlar? La gente. El consumidor. Nosotros que somos los que compramos los productos. Estar educados. De que yo veo que contiene algo. Déjame ver la etiqueta a ver si es verdad que lo contiene. Pero entonces, un problema. Porque a veces te dice. Contiene aceite de oliva. Le das la vuelta al producto y no hay lista de ingredientes. ¿Cómo yo concreto eso? ¿De qué verdad que tiene aceite de oliva? Si tú te da una reacción química. Como muchas chicas que ahora. Fíjense lo que pasó con Johnson & Johnson. Que muchas personas hicieron un reclamo judicial. De que se le estaba cayendo el cabello. De que tenían problemas en su cabello por utilizar un producto. ¿Cómo tú vas a ver que tiene ese producto? ¿Cómo tú vas a reclamar? Y eso también va para las personas que están produciendo. Este tema es muy bueno para las personas que producen. Porque si un cliente viene donde ti y te dice. Se me está cayendo el cabello. Te voy a poner una demanda. Y tú llevas a corte. Y tú pones que tu etiqueta tenía ingredientes. ¡Mani! Ya tú te plato. Te plato. Tú faltaste a nivel de control de calidad. A nivel de un buen etiquetado. Ya tú faltaste. Porque tú no estás poniendo ingredientes. Ya tú perdiste. ¿Entienden? Es importante. Yo lo veo de súper importante. Lo que es eso de los ingredientes. Y que pongan para qué es el producto. Y que sea en verdad la lista de ingredientes concreta. Que el producto hace eso. Para mí eso es muy importante. Porque veo productos. Incluso hasta reestructurantes. Que lo venden como hidratante. Y no son hidratantes. No tiene un ingrediente en su fórmula. Que hidrate. Simplemente por ingredientes reestructurantes. Y te le ponen a la etiqueta. Hidratante. Para que tú lo compres. Y a veces vamos a decir. No para que tú lo compres. Y no porque esa empresa no está educada. No sabe para qué se utiliza esa fórmula. Entonces ahí que me contraten a mí. Preguntas. Mujeres tienen preguntas. Me encanta este tema. Un tema corto. Pero creo que es muy importante. Muchas personas no saben el dinero que le genera es el etiquetado a una empresa. Hay empresas que solo con poner un aceite de oliva en la etiqueta del frente. Hace mucho dinero. Mucho dinero. Hay empresas que con solo no poner lista de ingredientes. Hace mucho dinero. Yo se lo digo a usted. Hay compañías que solamente con poner un etiqueta frontal colágeno y no tenerlo en los ingredientes. Nada más ponerlo para que usted lo compre. Hace mucho dinero. Entonces usted tiene que entender de que usted tiene que educarse. Porque está bien, tú me estás vendiendo el colágeno. Pero asegúrate que esté en los ingredientes para que tú no pagues caro por ese colágeno. Y no te lo están ofreciendo. No te lo están ofreciendo. Bueno, haz una tablita para que podamos distinguir. Dice Tati. Mira, podemos hacer una tablita de etiquetas. ¿Cómo? Creo que ese sería un buen contenido. ¿Cómo descifrar una etiqueta con un mal etiquetado? ¿Cómo descifrar un mal etiquetado? Uno, dos, tres. Ay, sí, me encanta. Ustedes ven, ustedes me dan ideas grandiosas. Espectacular. Ese va a ser un tema. Ladrones. Yo tenía un supply en la casa. Me dice Marianita. Y tú vas a comprar menos productos. Y vas a ahorrar más dinero cuando te educas. Mis mujeres, un beso. Las quiero. Hoy tengo compromiso en la emisora. Voy a estar en la emisora con Darwin. En una hora más o menos. Quería hacer el live con ustedes para compartir, agregarles valor siempre. Y compartir algunas ideas. Miren qué espectacular. Mi pintalabio que ustedes me recomendaron. Me encantó. Y mira, se seca. Tú te lo... Es como casito. Entonces, pues, cuando se seca, se mueve. Me dice hasta prueba. Eso, mire. No mames. Dale. Me siento de gracia. Ay, gracias. Sí, yo me baño los domingos a veces. Pasé el live. Después la semana entera ando de cricajada. Y los nombres que ellos se inventan. Y los originales en química. Dice mi Marianita. Saludos desde Colombia. Dice mi Rebequita bella. Mi Tati ahí bailando. Dani, yo también te quiero. Tú eres bella también. Gracias por tomarse su tiempo para venir a estar conmigo hoy en el live. Si hay alguna persona que ustedes creen que les sirve esta información, compartan. Y se lo voy a dejar aquí grabado y en YouTube y en mi podcast. Desde Venezuela. Yo mencionaba Venezuela ahorita. Esa mujer y yo las amo todas. Mi madre. Un beso preciosa. Te quiero. Bye. Bye. Bye.